Hola amigos como están hoy vamos a preparar un delicioso salón en salsa de ciruelas acompáñenme con la preparación y con los ingredientes. Para este salón en salsa de ciruelas voy a necesitar un salón de res pesa 4 libras con las manos bien limpias solamente le voy a dejar esta grasa de ahí está limpio por acá entonces qué vamos a hacer lo voy a adobar con mostaza pimienta y sal lo adobo bien lo cubro y lo llevo a la nevera por una hora para que vaya cogiendo sabor. Para el refrito yo voy a necesitar cebolla blanca, cebolla colorada, cebolla perla, unas hojitas de laurel, tres pepas grandes de ajo, un pimiento grande de cada uno hay aproximadamente una taza y media todo está picado así de este tamaño no importa el tamaño porque esto va a hervir voy a necesitar también 200 gramos de ciruela pasa orégano una cucharadita, sal, 12 pepas de pimienta de olor y un anís de estrella, tres cucharadas de salsa de tomate y dos tazas de vino dulce esto lo vamos a tener reservado empecemos bueno después de una hora así vamos a sellar el salón ahí lo dejamos unos minutos le damos la vuelta hasta que todo esté completamente sellado aquí ya saqué el lomo está sellado y aquí en la misma paila voy a tomar el resto de los ingredientes de los vegetales vamos a sofreír también esto por aproximadamente cinco minutos hasta que se ablanden un poquito los vegetales con la hoja de laurel y las cepas de ajo y lo vamos a saltear por cinco minutos bueno aquí después de cinco minutos ya la cebolla está blanda y aquí vamos a agregar la salsa de tomate el orégano un poquito de sal porque recordemos que el lomo ya tiene sal pero esto lo vamos a ir probando poco a poco y lo mezclamos bien y así una vez que ya está bien mezclado esto le agregamos el vino es vino dulce que estoy usando vino dulce o porto y aquí yo voy a poner el lomo bueno aquí ya está puesto el lomo ahora esto lo voy a tapar se puede ir al horno yo lo voy a poner al horno a 185 grados centígrados pero aquí encima en la cocina también se puede cocinar con la llama voy a agregarle una taza de agua ya está probada la sal todo está muy bien y aquí lo voy a tapar por aproximadamente hora y media dependerá del horno y de qué tan duro está el salón y después de una media hora le doy una vuelta y así voy viendo cómo va quedando y le seguimos dando vuelta cada media hora hasta que se cocine y esto reduzca en qué momento vamos a poner las ciruelas y los las pepitas de pimienta bueno pues ahí vamos a ver según cómo se vaya cocinando el lomo así que aquí lo tapo y lo llevo al horno bueno saqué ya la paila con el salón del horno estuvo hora y media y ahora lo he puesto aquí lo voy a terminar de cocinar en la parte de arriba miren cómo está ya está casi cocinado entonces en este momento es que yo le voy a agregar las ciruelas pasas dejé reservadas unas que otras para la decoración y las pepitas con el anís las hojas de laurel las retiré en la primera media hora y aquí lo vamos a dejar que termine de cocinarse y de coger aroma y sabor en cuanto las pepitas las pimientas de olor boten su aroma y el anís los retiramos porque esto es como para que aromatice toda la comida aporte más sabor aquí lo voy a dejar unos 10 minutos luego retiro las especias y terminamos de cocinar el salón bueno aquí ha transcurrido 15 minutos voy a retirar las especias miren que todavía están aquí yo las voy a retirar en este momento también voy a retirar el salón esperaré que baje la temperatura para empezar a rebanarlo luego lo sumerjo en este líquido las rebanadas las retiro para que queden así bien jugositas y el líquido restante esperaré que enfríe para licuarlo ahí sacaremos nuestra deliciosa salsa de ciruela entonces de ahí venimos ya con una presentación